Música Lo anunciábamos en esta emisión, nuestro especial de provincia, hoy con más de medio siglo, la Santa Basílica Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Cuba, Nuestra Señora de la Asunción, atesora una historia colectiva que es orgullo y símbolo para los hombres y mujeres que viven en esta tierra, bañada por el mar Caribe y forjada en los avatares sísmicos, una tradición que late en el centro fundacional de la urbe y en su catedral primada. Nuestra corresponsal, Dailin Herrera Bayard, nos amplía en el siguiente informe. En el céntrico parque de céspedes de Santiago de Cuba, confluyen ritmos, tradiciones e íconos que muestran la identidad de la capital del Caribe. Dentro de este anillo citadino se encuentra una edificación con cinco siglos de existencia. Se trata de un símbolo indiscutible de la ciudad, la Santa Basílica Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Cuba, Nuestra Señora de la Asunción. ¿Qué atesora este sitio? ¿Cuáles son sus grandes misterios? ¿Y por qué es símbolo, regocijo y orgullo de Santiago y de Cuba? Lo conoceremos en breve. Acompáñenme. En 1522, el Papa Adriano VI consideró pertinente la proposición de trasladar de Baracoa al territorio suroriental la sede del obispado de la isla, y de esa manera su iglesia parroquial fue constituida en catedral y se le otorgó a la villa la condición de ciudad. Este edificio es la cuarta catedral, porque primeramente hubo una catedral que se construye de paja, había una ermita, la de Santa Catalina, pero siempre hubo primero, se levantó una catedral aquí, la catedral en este mismo sitio. La Catedral de Santiago de Cuba, según los historiadores, es la edificación que más veces se ha reconstruido y remodelado en la urbe oriental. Es el principal y más grande templo católico de la mayor de las Antillas, con categoría de basílica y catedral primada, y fue el primer santuario de Cuba con capilla de música. La capilla de concierto de la catedral legitima el nacimiento de la música cubana, porque en ella fueron encontradas partituras originales de Esteban Salas, quien al igual que otros relevantes maestros, interpretaron sus obras en este lugar. Nosotros tuvimos la fortuna de tener una serie de maestros de capilla excelentes músicos. Desde el punto de vista de la cultura propia de nuestro país, es importante que te diga que los músicos no solamente tocaban los instrumentos musicales provenientes de Europa, sino también había esclavos u hombres libres que componían el coro de la capilla de música. Sigue siendo un lugar donde los artistas buscan poder representar, en los festivales de coro, por ejemplo, siempre hay un lugar para, y si oficialmente no aparecen, ellos buscan poder venir a cantar, y eso nos da mucha alegría y mucho gozo, porque la cultura es parte de la espiritualidad, eso está tan interrelacionada que no se puede pensar en cultura si no se piensa en el espíritu. Se encuentra ubicada en el anillo fundacional de la ciudad y representa un símbolo arquitectónico y patrimonial con su inconfundible estilo que le hace paradigma de la arquitectura ecléctica de Santiago de Cuba. Desde 1524 están enterrados aquí los restos de Diego Velázquez, fundador de las primeras siete villas coloniales en Cuba. Durante mucho tiempo se estuvo buscando los restos del mismo. En 1810, cuando se construía la cuarta catedral, apareció la lápida sepulcral, que nosotros la conservamos en el Museo Bacardí. Dentro de sus atributos, la catedral alberga la pintura más antigua que se conserva en todo el archipiélago, el santo ese homo, ubicada en el Museo Arquidiocesano Monseñor Enrique Pérez Cerantes, único de arte religioso que existe en toda la isla. En el interior del templo reposan los restos de varios obispos y arzobispos de Cuba, y otro de los elementos es la conservación del coro y el santo patrón Santiago Apóstol. Este coro se construye justo en el momento que se hace, por supuesto, la catedral. Vale la pena que el pueblo de Cuba conozca las características del mismo. El arcángel Gabriel que corona la catedral es una especie de protección de la ciudad, imagen que tiene igual importancia que la giraldilla para el habanero. Como si estuviera velando sobre la ciudad. Yo siempre me imagino, porque está con una trompeta en la mano, es el ángel del apocalipsis, que si al ángel se le ocurriera levantar la trompeta y tocarla. Son cosas que uno piensa, pero es así. Yo creo que el significado es este, es profundo. Y no representa solo Santiago de Cuba, creo que de alguna manera también representa a Cuba. La imagen de la catedral es sin dudas símbolo de la urbe. Aquí no importa el credo, afiliación política o la actitud biográfica donde se viva. Es este un lugar que evoca los más bellos y nobles sentimientos de amor por el prójimo a la ciudad y a la patria. Una institución como esta, que ha estado durante tantos años, no puede pasar inadvertida. Además de ser un lugar de encuentro espiritual, en que las personas vienen a buscar la paz interior, el encuentro con Dios. Y además yo tengo una teoría, y es que las ciudades, mientras más antiguas, más vida tienen. Porque más personas han vivido en ella, han sufrido, han gozado, se han alegrado, se han entristecido, han conseguido cosas. Y entonces eso marca un lugar de manera particular. Desde el mirador de la edificación, se admira los encantos que hacen famosa a la ciudad y su relación con el mar y la sierra maestra. La catedral tiene un alma que ha sido nutrida por tantas cosas distintas, por tantas personas distintas, por tantos corazones distintos que han latido aquí, nos han hecho latir también el corazón a cada uno en su momento. A medio milenio de su fundación, la Iglesia Catedral de Santiago de Cuba, conserva una arquitectura conformada en un 80% de madera. Ha sido testigo de acontecimientos y visitada por los pontífices Juan Pablo II en 1998, Benedicto XVI en el 2012 y el Papa Francisco en 2015. La ciudad creativa en la música, declarada por la UNESCO, posee sitios que hacen única a Cuba. Sobre otros lugares pintorescos, patrimoniales y culturales, estaremos hablando en otro contacto desde Santiago de Cuba.